Bueno, Mariela, qué tarde más bonita hace aquí, en el parque, ¿eh? Pues yo le voy a echar un poquito de comida a los patitos. ¿El cocodrilo se le comerá? Ay, Mariela, pero si va a venir el cocodrilo, aquí. No le echen más de comer, no le echen más de comer, Mariela, no. ¡Mire, mire, mire, ahí está, ahí está! ¡Mire, mire, 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 Mariela! ¡Mire, mire, 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 mire! ¡Casi le doy, Mariela! ¡Lo tocó! ¡Lo tocó! Mariela, creo que está muy cerca, ¿eh? Vámonos de aquí mejor, ¿eh? Vámonos a otro lado, porque creo que aquí está muy cerca, ¿eh? Estamos muy cerca del agua, ¿eh? A mí eso no me está gustando, ¿eh, papá? ¡Vámonos, vámonos, Mariela, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Gracias! Parece una pluma, ¿no, Marila? Eso, ¿no? Sí, parece una pluma. ¿Eso qué es? Eso parece una pluma, Marila. Como si se hubiera comido un pájaro. No tiene que estar muy lejos de aquí, Marila. Tiene que estar por aquí cerca. Ten cuidado, ten cuidado. Mira, Marila, mira, Marila. Por aquí hay huellas. Por aquí hay huellas, Marila. De cocodrilo. ¿Ves esas pezuñas que ven aquí, Marila? Esos son arañones de cocodrilo, Marila. De ver arañado con sus pezuñas. creo que estamos que estamos cerca de marilas creo que estamos cerca de por aquí un momento aquí marila y por un palo y por un palo a ver si le puedo dar que creo que está ahí un chico mi padre me ha dejado sola y no sé si va a llegar hasta aquí el cocodrilo mira 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 lo que se mueve allí marila me intenta darle que lo he visto y me lo he visto he visto bueno marila voy a darle con el palo marila a ver si puedo consigo darle y lo que hacemos vale quiere que lo que hacemos si voy 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 marila creo que lo tengo aquí marila aquí está aquí está creo que lo que se ha ido marila mira mira lo que sale de ahí mira lo que sale está saliendo pompas del fondo marila mira 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 wow impresionante creo que se ha asustado porque le hemos dado con el palo chicos esperamos que la próxima vez lo podamos casar no marila si 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 bueno marila pues vamos a aprovechar ya que se ha ido el cocodrilo vamos a saludar a todos nuestros amiguitos no si saludos para mario saludos para iria muchos saludos también para roberto desde ciudad real saludos para chave el voces de marcelona y por último saludos para saludos para y de desde paraguay pues nada muchos saludos muchos besos y hasta el próximo vídeo chicos adios marila encontraremos en el próximo vídeo al cocodrilo lo vamos a intentar no si vamos a ir chicos a ver si la próxima vez lo podemos casar vamos 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 a ir vamos a ir